hola qué tal amigos este es el segundo paquete aquí tengo dapnias van algunos gamarus de colados debido a que pues tengo los tengo juntos dapnia magna dapnia pulex ahí se ven ya miren es buena cantidad con esto suficiente son muchísimas para que cultiven su para que hagan su cultivo en su casa este segundo paquete cuesta 90 pesos son infusorios estos paramecios anguililla de vinagre la dapnia magna dapnia pulex lombriz lombriz roja el grindal y las plantas aquí estas plantas son elodeas este un poco de micro digo de alga filamentosa y este lentejilla aquí está la micro alga este micro alga es para alimentar a las dapnias a estos crustáceos que les estoy mandando no se alcanza a ver es un verde intenso y pues estaba de regalo también es un paquete muy completo y pues está en 90 pesos más envío cualquier duda pues aquí comentenme o en mi facebook aquí abajo les dejo el link y 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